Hacerse puro problema de amor Yo defiendo el paso y esa estrofa me parece como una flor Y al bien cerrar te doy mi voz que me llevará mi último adiós Un día se cruzó de mujer en mi camino, andaba por la vida con frío y al azar Mi madre se había muerto y el dulce amor divino perdido para siempre Nublaba mi destino, ya nada me quedaba cansado de llorar Entonces me encontré, se hizo algo bien en mis ojos Radiante como aurora, se dice y le ilusió Tus ojos no engañaron la sancha de mi pena Pues fuiste en mi vida, la amada blanca y buena Querida una vez otra, con todo el corazón Y ahora me abandonas, me alejas de tu lado Me sumes en la noche tan fría de dolor Mi pobre traje humilde, de nuevo está inlutado El huérfano consciente que ayer has encontrado Hoy estoy deseando el huérfano de tu encantado amor ¡Cantaste apurtro de mi amor, detengo el resto y esta es roma! Venta bien, como una flor, que al despertar te doy mi voz, que le llevará mi último adiós. Un día te escuchaste, supera en mi camino, rondaba por la vida, con frío y al azar. Mi madre se había muerto, y el dulce amor divino, perdido para siempre, nublaba mi destino, ya nada me quedaba, manzado de llorar.